Gustavo Bolívar sería el candidato del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá. El exsenador venció en la encuesta interna a los otros precandidatos, sin embargo, el anuncio oficial se hará el próximo lunes 24 de junio. El Comité Político del Pacto Histórico se reunió este miércoles 19 de junio a mediodía con los precandidatos de esta coalición que aspiraban a llegar a la Alcaldía de Bogotá. En el encuentro se presentaron los resultados de la encuesta que el mismo pacto había contratado para determinar al candidato oficial. Si bien fue un encuentro privado y acordaron no hacer públicos los resultados y el anuncio del candidato sino hasta el próximo lunes 24 de junio, Caracol Radio conoció que el exsenador Gustavo Bolívar salió victorioso y le sacó una ventaja del 15% aproximadamente a los otros aspirantes, Henry Sánchez, Carlos Carrillo y Camilo Romero. Aunque esta encuesta no es vinculante, sino que se utilizará como insumo para la discusión, la diferencia que sacó Bolívar lo encamina para ser el candidato oficial de la coalición de izquierda. Sin embargo, el Comité Político decidió que el anuncio oficial será el próximo lunes, una vez deliberen sobre el resultado de la encuesta y otros factores. Ese día en el que convocarán una rueda de prensa darán a conocer también la agenda programática y las grandes líneas que esperan impulsar desde esta candidatura. Los aspirantes, como es natural, no se podrán pronunciar sobre esto hasta después del anuncio oficial.